Y hasta ahora recibimos a Fernando Boragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Eva. Un placer estar contigo y con tus televidentes. Pues lo mismo digo y además hoy con la mirada puesta en lo que, bueno, mirando a lo que están siendo las últimas referencias, el contexto en el que una figura clave va a seguir siendo Jens Stoltenberg. Había rumores, finalmente, incluso aunque no se oficializa hasta la semana que viene, el Departamento de Estado americano lo decía ayer, Jens Stoltenberg sigue porque lo ven adecuado. Y al mismo tiempo, bueno, pues la mirada sigue puesta en lo que va a ser, ¿no? Esa ayuda, ese posicionamiento en torno a lo que está por venir en ese conflicto, en esa guerra en Ucrania, Daniela, que ya ha dicho Putin que Wagner no va a estar en Ucrania. ¿En qué momento nos encontramos mirando sobre todo ese conflicto? Bueno, nos encontramos un momento absolutamente caliente. Bueno, caliente especialmente en Francia, ¿no? Porque ayer, como sabéis, fue una noche tremenda, con incendios en muchas ciudades francesas, protestas. Estas, menos mal que Francia tiene un líder consciente, un líder que se prepara rápidamente ante las situaciones difíciles. ¿Qué hacía ya Macron por la noche? ¿Enfrentarse a esa situación? No, estaba en un concierto de tonto. Esto en la idea de los payasos que tenemos como líderes europeos. O sea, con eso no podemos ir a Ucrania y lo que vemos es, bueno, ante lo que tenemos ahora mismo es, como tú decías, Ernesto Otenberg, que debido a los vetos fundamentalmente de unos y otros no han encontrado un candidato que le pueda sustituir, y han dicho por lo prorrogado por su año, y luego ya veremos. Bueno, la función también del secretario general tampoco es tan importante en la OTAN. En la OTAN, quien realmente tiene el poder es, digamos, el jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN, es decir, que siempre es un militar norteamericano, un general de cuatro estrellas. El secretario general es casi un portavoz. Entonces, bueno, y siempre tiene que ser un europeo, mientras que el otro es un americano. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí es que ahora mismo la OTAN está completamente despistada, no sabe qué hacer. Y lo que está haciendo, o lo que estoy empezando a ver en algunas noticias, es lo peor que puedo hacer, escalar. Ya están, estoy leyendo, ya se están pensando los norteamericanos mandar misiles de más de 300 kilómetros. Es decir, una línea roja, aunque la línea roja de los rusos casi nunca se cumplen, pero una línea roja que pusieron los rusos hace ya mucho tiempo. Y que los americanos se cuidaran mucho y que no pasara. Bueno, no se puede esperar nada bueno, absolutamente nada bueno. Bueno, en el tema Wagner hay que diferenciar casi seguro que Wagner, como era conocido como grupo Wagner, no va a existir, pero no olvidemos que una parte de ellos se van a integrar en el frente ruso, con lo cual van a seguir luchando, con otro nombre, no sabemos si dispersos en diferentes unidades, o en una unidad especial, que no se va a llamar Wagner, se llamará de otra manera, pero que serán más o menos los mismos. En cuanto a los Wagneritas que se han ido a Bielorrusia, ya lo ha dicho Lukashenko, no se puede desperdiciar en la habilidad de estos hombres. Así que ahora mismo los están acomodando en un cuartel, vamos, en un cuartel, y están preparando otros dos más para que se dediquen a entrenar a las tropas bielorrusas. Con lo cual, teniendo en cuenta que Bielorrusia, aparte de sus tropas, están tropas rusas y va a estar Wagner, que a lo mejor le cambian el nombre, pero vamos, en caso de Bielorrusia da igual, porque es un país separado, en teoría al menos, pues los buracos y los rituanos ya están ahora mismo como locos protestando y diciendo que esto hay que tratarlo en la OTAN porque es un peligro para ellos. Así que, bueno, Wagner, digamos que va a desaparecer en Rusia, pero va a permanecer en Bielorrusia. Así que yo creo que más que todo es una transformación que otra cosa. Y en cuanto a cómo va la situación de la guerra, pues sin cambios así importantes. Vamos a entrar ya en la cuarta semana, bueno, ya estamos, yo creo, casi llegando a la cuarta semana de ofensiva ucraniana, que es un desastre. Es decir, porque no han podido todavía pasar en la zona importante, la zona de Zaporocia, de lo que era la zona gris, que se suele llamar, esa zona que a veces también se llamaba tierra de nadie, en la que, bueno, se conquistan pueblos, se vuelven a perder, se vuelven a conquistar, no está claro quién lo controla, pues todavía están ahí y no han llegado ni a la primera línea. Y en Gerson más de lo mismo, han hecho una pequeña cabeza de puente en las islas que hay al otro lado del puente Antonovsky, pero nada, eso lo llevan haciendo, es decir, entrar en esas islas lo llevan haciendo hace mucho tiempo, desde el año pasado. No hay avances, y esto preocupa mucho a la OTAN, porque ya lo podemos decir, salvo un milagro y que ahora haya algo tremendo, es una ofensiva fracasada completamente a la de Ucrania, y la OTAN ahora mismo está perdida porque no sabe qué hacer. Y encima los ucranianos, es decir, los militares ucranianos, están diciendo que vamos a utilizar lo que nos queda de equipo antiguo de la Unión Soviética proporcionado por los países de Europa Oriental, porque el material occidental está demostrando ser peor, peor. Los Lopar, los Bradley, no se acomodan a la guerra, además de los problemas logísticos que tienen, los problemas de mantenimiento, no sirven y los están abandonando. De ahí que la situación sea catastrófica. Estaba señalando distintas cuestiones, sobre todo en el campo de fuego, y querría preguntarle, Fernando, por lo que está pasando desde que empezaba esa contraofensiva, lo que está pasando en la central nuclear, además de Zaporilla, con esas acusaciones por parte de la inteligencia de Kiev, de que Rusia querría provocar un atentado terrorista para liberar radiación, hoy diciendo que se están reduciendo los efectivos de Rusia en la central, y al mismo tiempo Rusia advirtiendo también sobre la amenaza que representan los ataques de Ucrania en la central. ¿Qué pasa en Zaporilla y por qué ese frente de batalla que se concentra en esa central, qué tan peligrosa y tan delicada, o sea, un resultado tan funesto podría tener para todas las partes? Bueno, es decir, esto viene de hace tiempo. Efectivamente, a ver, si hubiera algún tipo de explosión provocada por un ataque, pues se podía organizar un buen lío, porque, bueno, el escape radioactivo afectaría, pues era una especie de Chernobyl, para que nos entendamos, dos. Ahora bien, ¿esto quién lo está provocando? Esto lo vienen provocando desde el principio de los ucranianos, porque desde el día uno, es decir, cuando invadieron los rusos, lo que hicieron fue tomar el control de la central nuclear, con lo cual aquí vemos el carácter absolutamente impresentable de Zelensky y del grupo dirigente ucraniano, que les importa tres pimientos lo que le ocurra a su población. Porque lo que no van a hacer los rusos es autobombardearse. Es decir, estamos siempre en que, en fin, en la teoría absolutamente, el cospianoico absurda, además, es el fundamento de que los rusos se autobombardean. Oiga, si se bombardea la central de Zaporilla, afectaría una buena parte de Rusia. Y no solo a los territorios, digamos, conquistados por Rusia en la antigua Ucrania. No tiene sentido. Para bien, para Occidente sí. No olvidemos que el gobierno de Zelensky está en manos, en última instancia, de la OTAN y de Estados Unidos. Bueno, podía ser un intento de provocación a la desesperada, porque ya digo, llevan bombardeando esto desde el año pasado, o sea, esto no es nuevo, a la desesperada para provocar una crisis en toda Europa e intentar lo que quieren los, en última instancia, lo que quieren los ucranianos. Porque saben que no pueden ganar. Esto hay que repetirlo. O sea, Rusia va a ganar sí o sí. Otra cosa es el coste, el tiempo, pero no hay alternativa. Y esto lo sabe Zelensky, lo sabe Stoltenberg y lo sabe Biden. Es decir, lo saben todos. ¿Cuál es esto que llevaría a provocar que la OTAN se implicara directamente en el conflicto? Y esto sí que sería grave. Pero por el momento están escalando. Ya lo último que veo es eso. Se están planteando, pues, de ahora el momento ya de más riesgo. De más riesgo. Y esto es lo que me temo que va a salir de la reunión de la OTAN ahora en julio. El 12 de julio creo que es. Bueno, la situación muy complicada. Y vemos que lo del… Como dijo el presidente de Hungría, Víctor Orbán, cuando le preguntaron sobre lo que sucedió, digamos, esto es tan difícil de calificar como el motín militar de Wagner en Rusia, pues dijo, cuando le preguntaron para sorpresa del entrevistador, dijo, oiga, le preocupa y tal, ha sido muy grave esto que ha pasado en Rusia. Y él dijo, no. Y ese quedó sorprendido. ¿Y usted por qué dice eso? Y Víctor Orbán le dijo, hombre, pues nosotros, además de lo que digan unos y otros por la prensa, tenemos nuestro servicio de inteligencia. Y nuestro servicio de inteligencia nos dice que no ha sido preocupante. Esto es lo que dijo Víctor Orbán a un diario. Creo que Alemán, si mal no recuerdo. O sea, que esta es la situación en el tema de Ucrania. Si quieres, hablamos del otro lado de la guerra, es decir, de este es el frente occidental, en el frente oriental, en China y alrededores, pues la cosa tampoco pinta nada bien. Sí, efectivamente. Es lo que quería pasar a ese lado, en un momento en el que están todas las tensiones, es verdad que al otro lado sigue estando también Estados Unidos, y en ese lado China mirando a Taiwán, mirando ese poder de Xi Jinping, y mientras en Taiwán también, que se han visto, se han detectado incluso, buques rusos en el estrecho de Formosa. No sé la situación en esa parte del globo también, en esa región también tan conflictiva, ¿cuál es ese momento de tensión? Pues pinta muy mal, porque los americanos aquí también siguen escalando. Es decir, ya ha habido declaraciones del antiguo jefe, es decir, del exjefe del Estado Mayor de Taiwán, ese tipo de declaraciones suelen hacer las exmilitares, por si el que está en el puesto ahora se lía, diciendo que, nada, nada, esto de Taiwán no tiene marcha atrás, que los chinos van a invadir, independientemente de lo que pase en las elecciones de 2024, tanto si ganan los independentistas, como si ganan los, digamos, más favorables a China, con lo cual hay que prepararse militarmente, porque China y Xi Jinping van a invadir en el 2024 sí o sí. Esto lo dice el jefe de la Junta de Estado Mayor del militar de Taiwán. Y, por otro lado, está volviendo que el Congreso ha aprobado 400 millones de dólares, fundamentalmente para municiones para Taiwán, y los japoneses planteando más reivindicaciones con el tema de la Senkaku Diayu. Ah, y una cosa interesante, no creamos que una cosa es el gobierno de Japón, que tiene una política belicista tremenda, pero hay sectores dentro de la sociedad japonesa, como pasa en las islas de Oqueñagua o como pasa en otras islas, que están en contra. De hecho, ha habido ahora mismo en una determinada ciudad donde se han opuesto a la entrada de búsquedas norteamericanos y hay mucha tensión con ese tema, porque, sobre todo en las ciudades donde hay bases navales, la población se debe estar bastante descontenta con los norteamericanos por los indios que montan. Ha habido casos de asesinatos, violaciones, etc. Con lo que los alcaldes de estas ciudades suelen poner todos los problemas posibles y alguno más a las bases norteamericanas. Entonces, escalando, escalando y con muy mala pinta, porque, ya digo, se están preparando para escenarios de guerra incluso en el 2024. ¿Pueden ser unas opciones de Biden? Muy cerca a ese espacio temporario, ese escenario de 2024. Además, en un momento que todavía está sin resolverse, incluso es verdad que se apremia al final de un conflicto de la guerra. En Ucrania, los socios occidentales están presionando ya esa fecha, ¿no? Dicen septiembre, porque lo de seguir elevando esa capacidad armamentística, ese presupuesto no da para más, pierden ellos también su propia capacidad defensiva. 2024 sería un escenario demasiado apremiante. En teoría sí, pero Biden no las tiene todas consigo. Quiero decir, supongamos, que tampoco está claro, que Biden es el candidato demócrata. Como está el señor, en cualquier momento le puede dar, pues yo qué sé, un patatús ahí cerebral y se nos queda en el sitio, porque ya veremos que su deterioro cognitivo es manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero bueno, vamos a suponer que es Biden el candidato demócrata. Pues, una de las opciones que tiene es intentar revalidar el mandato siendo presidente en guerra y visto que por el momento parece que no se va a meter en Rusia directamente y que China es su prioridad número uno, pues a lo mejor provocando una guerra que puede ser en el Tehuán, pero no olvidemos. Es decir, las opciones de Estados Unidos son muchas. Puedes hacer, por ejemplo, es un ejemplo que pongo, pero puede haber muchas más opciones. Puede provocar una invasión de las Islas Salomón. Las Islas Salomón firmaron un acuerdo con China de defensa mutua. Si lo hace, estaría obligando a los chinos a intervenir militarmente en una zona más, muy alejada de lo que es China, a la altura más o menos, para que la gente se entre de Australia hacia el este de Australia. Entonces, podría ser otra opción. Quiere decir, que tiene muchas opciones. Pueden subir la tensión con todo el tema económico, de guerra económica y en un determinado momento provocar a China, por ejemplo, cerrando el Estrecho de Malacca como una sanción. Eso obligaría a los chinos también a intervenir militarmente de alguna manera. Es decir, que tiene muchas opciones. No pensemos que solo Taiwán es la opción única que tiene para jugar contra China y para provocar una situación en China o un incidente que justifique la guerra contra China, como se hizo en el caso que todos conocemos, por ejemplo, de Irak, con las armas de destrucción masiva y al famoso Powell en Naciones Unidas con el botecito este de a saber qué era. Es una posibilidad. Los presidentes en guerra norteamericanos se suele decir que no se cambian. Es decir, cuando alguien hay una guerra y encima una guerra de este calibre, que puede ser además una guerra proxy, indirecta, con lo cual no tiene por qué ser inicialmente una guerra directa, pues no se cambian, con lo cual puede ser una opción. Hay muchas más opciones, pero que tengamos en cuenta que ahora mismo Estados Unidos está en una situación muy crítica porque lo que le están diciendo sus analistas es que tiene dos, tres, cuatro, cinco años no más para intervenir en esa región y provocar una guerra contra China porque si no China se les escapa, se les escapa en todo, tecnológicamente, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que ya la guerra de los semiconductores se está haciendo de una brutalidad tremenda en el plano económico pero de una brutalidad tremenda con sanciones y, ojo, acaba de sacar China una ley sobre su política exterior en este tipo de temas muy dura que lo que hace más o menos es responder a la ley a la ley norteamericana diciendo que si los americanos tienen derecho a poner sanciones a temas como de los semiconductores o a cualquier cosa o cualquier producto mercancía, etcétera, producción que tenga digamos que ponga en riesgo la seguridad nacional que es un término que sirve para cubrir cualquier cosa o que ellos harán lo mismo. Fernando, precisamente por esa ley que está poniendo sobre la mesa esa ley de política exterior que sale desde Pekín hasta ahora es verdad que hemos visto como empezaba la guerra en Ucrania y China se mantenía como un actor que podría ganar en la distancia sin pronunciarse sin condenar sin posicionarse siempre refrendando a su amigo Putin sí que mantiene esas relaciones de tiras y aflojas con Estados Unidos pero cuál es la estrategia ahora mismo cómo definiría el movimiento que está haciendo China mientras trata de absorber en la geopolítica el lugar que está teniendo en el lado económico porque hasta qué punto cuáles están siendo sus movimientos que siempre también parecen discurrir más en la sombra o sin pronunciarse de una forma bueno con tanto ruido Estados Unidos efectivamente como bien señalas Estados Unidos pues es le gusta mucho hacer una diplomacia de medios públicos es decir los cubriados en la que sale todo por ahí y Biden va y dice pues este hombre es un dictador y tal y estas cosas que resuenan mucho los chinos son muy muy de hacer las cosas no necesariamente de manera secreta pero sí discreta es decir y lo mismo con el tema de Arabia Saudí e Irán que eso fue un logro espectacular siguen en ese camino ya sabéis que a partir de ahí se ha puesto en marcha un efecto bola de nieve digamos que ha llevado a la reconciliación entre Siria y Arabia Saudí que es una cosa gaudita la reincorporación de Siria a la Liga Árabe que se esté ya buscando alguna solución para la guerra del Yemen cosa no fácil pero bueno pero ya se está más por la labor y que bueno que se estén firmando acuerdos por ejemplo Qatar acaba de hacer un nuevo acuerdo de venta de gas a China es decir que todo se está poniendo en marcha y lo último de lo último pues ya tenemos es que bueno el plano más económico dirigido al ataque contra el dólar que iría vía BRICS pues bueno estamos esperando a la cumbre de los BRICS que va a ser histórica porque ahora mismo ya ha perdido la cuenta de todos los candidatos posibles o los países que han solicitado ingresar en los BRICS más de 30 creo que van ya entre ellos algunos muy importantes para España digo desde el punto de vista de la cercanía como Argelia por ejemplo que vemos que tiene ese enfrentamiento ya secular tradicional con Marruecos pero es que Bangladesh se lo ha pedido hace poco prácticamente no hay país mínimamente importante que no lo esté pidiendo con lo cual va a ser una cumbre histórica y como sabemos como se dijo en su momento la directora del banco de los BRICS Dilma Rousseff y mucha más gente Lula etcétera etcétera y el propio Xi Jinping o las autoridades chinas hay lo que se intentó no digamos ya las rusas que lo dicen descaradamente hay un intento de construir una alternativa al dólar y eso está claro otra cosa es que eso no se hace en dos días y que llevará tiempo pero el hecho de que se construya o bien primeramente den un paso a través de un yuan digital o en fin ya se verá o se construya una moneda nueva de intercambio comercial a nivel mundial respaldada por un patrón o una cesta de un patrón basado en una secta una cesta de metales preciosos como pues el oro el platino etcétera pues parece que están en ello y de hecho hay gente que está trabajando en eso es decir como el economista Grasov que es el jefe de la parte digamos de la permanente de la organización de cooperaciones de la organización de perdón de la unión económica ahora asiática que se encarga por parte de Rusia de diseñar una nueva moneda para como alternativa al dólar se está trabajando en ello es decir que China está contraatacando lo que pasa es que los chinos no van por la vía bélica es decir no van por la vía militar como los americanos van por una vía mucho más constructiva ¿no? reconciliar a gente pues no está mal es decir pero fíjate como pegan a andanadas como cuando recibió además fíjate ¿cómo le da señales? cuando decidió a Yashir Alafad Xi Jinping vamos a tener que ir terminando porque termines la idea no simplemente tú fíjate como reciben a Yashir Alafad el presidente de la autoridad nacional uy Yashir Alafad que ya se murió el actual presidente de la autoridad nacional palestina en China y con todos los honores etcétera etcétera señala a los israelíes y cómo reciben a Blinken después de que le han dicho que no al final le dicen que sí la cosa sale medio mal medio bien y con malas caras para que luego venga Biden y lo remate con lo del dictador es decir sí que dan claras señales en este caso a Israel y a Estados Unidos que es el valedor de Israel o sea que tenemos derrota de la OTAN por el momento en en Ucrania y incremento escalada de Estados Unidos en contra China en Oriente Bueno pues Fernando Moragón experto en geopolítica especializado en Rusia Asia Central y China un verdadero placer como siempre gracias feliz jornada feliz innovación igualmente